¿Qué onda? Les habla Tico y aquí para compartirles la super aplicación que les voy a compartir esta semana que está de lujo. Recuerden que tengo más videos de aplicaciones que están brutales, los cuales van a encontrar aquí arribita en el botoncito de ahí una lista de reproducción de todas las apps que yo les he compartido para que disfruten en su iPhone al 100%. Y vamos a comenzar con la aplicación que les voy a compartir esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, nosotros vamos a poder editar fotografías como a un tipo cartoon que se ve de lejos. Por ejemplo, miren esta foto que yo tengo aquí y vean cómo yo la convertí. Con esta aplicación es súper fácil, rápido y totalmente gratis. Solamente tenemos que descargarla y la pueden descargar con este nombre To Me o también en la descripción van a encontrar el link. Y esta aplicación, lo único que nosotros vamos a tener que hacer es abrirla. Y luego de que la abrimos nos va a decir que si nosotros queremos una suscripción Premium, le vamos a decir que no. Y aquí arribita nos va a salir una tachita para cerrar de que nosotros no queremos algo Premium ni nada por el estilo. Y tenemos varios estilos para poder seleccionar de efectos. Y no sé, por ejemplo, yo aquí quiero seleccionar este efecto y yo lo quiero hacer. Aquí nos dice un poquito de cómo va a funcionar, ¿no? Bueno, entonces yo ya vi ese efecto y no sé, voy a elegir, por ejemplo, esta foto que me tomé ahí en la casa de campo. Y ya la seleccioné, ya vi más o menos cómo la quiero. Podemos seleccionar la que se vea de esta medida, de esta o también cuadrada. Nosotros podemos seleccionar el que nos guste y luego de eso le damos aquí a esta flechita. Y luego, después de ver un poquito de publicidad, unos 5 segundos, en lo que nosotros la podamos cerrar, ya vamos a poder disfrutar de nuestra imagen. Miren, voy a cerrar y luego vamos a esperar aquí un poquito a que se procese la imagen y posteriormente nos va a aparecer. Y es súper fácil de usar. Por favor, cuando abren la aplicación, por ahí dice que ocupan suscripción Premium y demás para todas las versiones Pro y no sé qué más. Ustedes simplemente le dan a la flechita, a la tachita para que se borre. Y aquí está mi resultado. Miren, nada más qué padre imagen me acabo de hacer. Y aquí lo único que tengo que hacer es presionar este botoncito y luego le doy aquí. Y se me va, pues se va a guardar automáticamente en mi carrete de fotos luego de que yo ya, este, pues se procesó la imagen y todo esto. Pero también nosotros podemos, no sé, compartirla por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por donde nosotros queramos. Y listo, eso es todo. Espero que les guste muchísimo esta super app. Aquí se está descargando todavía. Y bueno, la verdad es que es una maravilla. Y aquí ahorita lo que se descarga esa, como van a ver, aquí tengo esta. Está de lujo. Ya se descargó mi otra app. Miren, wow, mi otra app, perdón, mi otro, mi otra imagen. Y vean qué maravilla. ¿A poco no se ve súper chido? Está de verdad muy cool. Y nosotros, como les digo, podemos seleccionar el efecto que queramos. Podemos seleccionar el efecto que más nos guste cuando abrimos la aplicación. Y miren, esto es lo que nos va a salir. A este pro por no sé cuánto dinero al año. Nosotros le presionamos aquí esta tachita. Y aquí ya seleccionamos el tipo de cartoon que nosotros queremos. Y pues nada, esto es todo. Si les guste muchísimo este video, yo soy Tico. Un abrazo, que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo celular. Aquí te dejo y mi mano lo va a terminar el video. Un abrazo, un saludo, que estén súper bien. Y tengan un bonito inicio de semana. Y chau. Un abrazo, un saludo.